La soledad Sintiendo junto a mí la burla de la realidad Y el corazón me suplicó que te buscara y que te diera mi querer Pero perdí el corazón, entonces te buscá creyéndote mi salvación Y ahora que estoy frente a ti, parece mucha vez dos extraños Lección que por fin aprendí Cómo cambian las cosas, los años, angustia, deshaber, muerta, edad La ilusión y la fe y perdón si me ves La ilusión, los recuerdos y el hecho mal La ilusión, la luz del sol Al escucharte fríamente conversar Fue tan distinto nuestro amor Y vuelve a comprobar que todo, que todo terminó Que hay gran error Volverte a ver Para llevarme destrozado el corazón Son mil fantasmas que al volver Por la doce de mí y las horas Les he muerto ayer Y ahora que estoy frente a ti Parecemos ya ves Dos extraños Lección que por fin aprendí Cómo cambian las cosas, los años, angustia, deshaber, muerta, edad La ilusión y la fe y perdón Perdón si me ves Reviviar Los recuerdos Y el hecho mal